Se llevó a cabo el onceavo encuentro de coordinadores de actividad física en el municipio de Concorná, un mega evento de Indeportes Antioquia que se realiza cada año. El objetivo de esta reunión o de este encuentro siempre más que todo es como hacer la integración de todos los coordinadores de actividad física, se lleva a cabo información sobre el semáforo, se lleva también información de dudas, si tenemos alguna duda sobre cómo ingresar el grupo de actividad física, tuvimos una hidroterapia y también tuvimos un conversatorio con cada asesor de cada su región del departamento. Evento que permitió evaluar el estado y la condición física de cada uno de los coordinadores a través de una serie de actividades físicas. También nos midieron nuestras capacidades motrices, también nos hicieron text de actividad física porque así como nosotros también trabajamos todo el año aquí en los otros de promoción, nosotros también en estos encuentros nos hacen unas valoraciones y algunas pruebas de actividad física para que también miremos a ver cómo estamos cada uno de los coordinadores a nivel de Antioquia. Encuentro que dejó un crecimiento personal para quienes como coordinadores deben replicar estas enseñanzas en cada una de sus regiones y así velar por el crecimiento y desarrollo deportivo.